Otro equipo que acaba de arrancar su pretemporada esta semana es el Ramón y Cajal, que militará otra temporada más en la categoría regional del fútbol ceutí. El conjunto entrenado por Damian Torres contra este año con más juventud para poder competir esta temporada, limitarse la edad autorizada para poder jugar en esta división. Por ello, al proyecto se han sumado caras nuevas procedentes de categoría juvenil. Bueno, el rango de edad, obviamente, con las normas de la federación que la tiene establecida en un número o en una edad de entre 25 y 27 años, de ahí para abajo, que creo que es un acierto rejuvenecer la competición y quitar un poquito también las personas que no estén tan bien físicamente y apostar más por la continuidad de estos jugadores que acaban de juveniles y se ven un poquito en una liga que parecía un poquito más de veterano. Y bueno, están haciendo esto y nos parece bastante bien, bastante acertado. Y bueno, conforme a sus normas vamos a formar un buen equipo para intentar hacer una buena competición y sobre todo trabajar a serios durante un año. Por tanto, Torres busca una plantilla seria para competir esta temporada. Tenemos un proyecto muy bonito para trabajar en el fútbol en la regional de aquí de Ceuta, seguir formando jugadores y jugadores ya con más experiencia que obviamente quieren trabajar de manera seria y les encanta estar en este tipo de proyectos. Por todo ello, para coger un estado de forma óptimo, llevarán a cabo entrenamientos individualizados en este comienzo de pretemporada, adaptándose así a las circunstancias personales de los jugadores. Estamos en ello, sobre todo el tema físico, el trabajo físico que lo va a llevar mi segundo entrenador Javi Urbaneja y vamos a ver si lo podemos hacer de manera individualizada para adaptarnos a cada uno, como bien dice, por su trabajo, su familia y el momento que estamos pasando ahora con la crisis sanitaria que la verdad que es un poquito clave a la hora de desarrollar el trabajo. Gracias. Gracias.